Con el pecho a las balas, Rodrigo López buscando la contra, ahora Tazeres con Barrio Nuevo, ahora Tazeres y Barrio Nuevo, la pide Meraldi, sí, hacia él va la pelota para Martínez, salió Alacia, salió Alacia, lo tocó, penal, 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 penal para Tazeres, cayó Martínez, lo tocó Alacia abajo, se la ha amonestado, el guardián visitante, penal explota el quente a 21 minutos, penal para Tazeres. Le va a pegar Martínez a 12 pasos, va Tazeres y su ilusión, va Tazeres a hacer primera, va Martínez, le pegó, tapó Alacia, tapó Alacia, no se puede creer, le pegó suavecito, suavecito Martínez contra el parante izquierdo, qué chance dilapidó Tazeres, qué chance desperdició Martínez, Alacia, amo y señor del arco de gimnasia. Y Montiveros irá contra Rodrigo López y sigue Montiveros y cambia de frente y mira cómo corre Barrio Nuevo, extenuado, con la lengua fuera de la boca, la va buscando ahora Garín, la tiene Garín, espera Garín y Garín se la va a dar a Oga, y va Oga, y va Mandrake, y va Mandrake, Mandrake que va, Mandrake que va, arremató, gol. Gol de gimnasia, gol de gimnasia, una genialidad de Oga, un conejo de una galera, sobre 47 minutos, la armó Espinosa por la derecha, abrió por la izquierda, el centro de Garín, y Oga hizo lo que quiso dentro del área, definió con lujo incluido, Sergio Mandrake Oga, un mago, para llevar al lobo, rumbo a la B nacional, y para dejar con más pena que gloria a Tazeres. Dignísimo lo de gimnasia, vino a hacer su negocio, a buscar el partido, a tratar de aguantarlo, lo hizo durante todo el segundo tiempo, y se lleva el ascenso para Mendoza. Ya acabó la historia, gimnasia lo hizo, histórico lo del lobo mendocino, Tazeres se ha quedado sin nada, Tazeres, pura impotencia, puro sufrimiento, puras lágrimas, Fue, fue y fue, tuvo un penal a su favor, Martínez lo dilapidó, contuvo a Lacia, jugó con 11, con un hombre de más, porque fue pulsado Vilarino, los 37 de la primera parte, y Tazeres no le encontró la vuelta. No había fuerza para nada, en la última jugada casi te quedaste parado, y después te quedaste definido. Sí, sí, habíamos corrido un montón, y bueno, la verdad que agradecerle a mi compañero, mi señora, mi hija, Nadia, para Nadia, Lourdes y Paula, que la amo, y que disfruten de esto. ¿Te acordás algo de caminar por allá, por el barrio de Las Flores? Sí, sí, Las Flores, mi barrio, mi equipo, tengo muchos amigos ahí en Las Flores, así que les mando un saludo a todos, y a la gente de mi barrio Cárcano, que también, un abrazo grande. ¿Qué le podés decir a este muchacho? No, Matías, un monstruo, un monstruo, yo le dije que él hizo el penal porque lo iba a tajar, porque él se merece ser la figura, por lo que, como trabaja, con la humildad que lo hace, y por eso viene siendo figura en muchos partidos. Gracias, Arquínez. Bueno, Matías, me imagino que, muy contento, muy feliz, te tocó hacer el penal, atacarlo después, y sacar, ¿cuántas pelotas sacaste? Una alegría bárbara, creo que hicimos un partido, lo aguantábamos, hasta ayer ese vino en los 90 minutos, era imposible pararlo, y bueno, gracias a Dios, con coraje, sacamos este partido adelante, y creo que somos grandes campeones. Los vándalos rompiendo todo lo que encuentran, y los jugadores de talleres que se fueron realmente, lágrimas en sus ojos. ¿Podemos tomarlo al team, jugador de talleres, para poder, que es el único que se ha quedado dando la cara? Nada, calma, nada va a calmar este dolor, ¿no? El resultado del fracaso de no haber ascendido, creo que me duele del alma, y después va a ser muy difícil. Hoy se dejó todo, intentaron por todos los caminos, alas y fue la figura. Creo que está a la vista, y la gente alienta, por más de que obviamente les duele, y está dolida, y muchas veces nos van a putear o insultar porque no logramos el objetivo, pero creo que hicimos las cosas bien este partido. Lo cierto y lo concreto es que talleres deberá permanecer en el campeonato argentino, hay que tratar de controlar a algunos platadistas, que son los que discuten justamente algunos dirigentes, y fundamentalmente en la popular Willington, donde la policía trata de contener a unos vándalos que han roto algunos vidrios, y tratar de que la gente, la buena gente, se vaya tranquila. Esperanzado de que André Fácil, su gente, trate de revolucionar talleres, deberá comerse un año más, entre comillas, comerse un año más en este infierno que es el torneo federal, pero entendemos que lo bueno que puede llegar a traer la nueva conducción, dé sus frutos en el corto plazo en la parte deportiva. Gracias por ver el video.